¡Suscríbete al canal! 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 Pon otro Tienes varios Así, ¿no? Bueno, ya Voy a poner otra mesita ¿Qué es esto? ¿Tengo un bastón? Es un bastoncito para jugar con los gatos Vamos a poner otra mesita por aquí En toda la entrada Molestando a la gente que entre Un par de sillas Lo que no sé por qué Loco, déjame Vale, otra Silla aquí Otra aquí Ahí está, ¿no? Lo he puesto en toda la entrada, tío ¿Puedo molestar aún más a la peña? Vale, ¿cómo salgo de aquí? Ah, vale Puedes cambiar entre modo mueble O modo yo Usar juguete A ver Un poco turbio esto, ¿no? Vale Hold to pet A ver Coge el gato Ay, qué bonito es Ahí va La cámara es un lío de cojones, ¿eh? Te lo digo Ponte en la cabeza, anda Vale, que hay como un libro ¿Qué es esto? Coger Hay un libro aquí Pero no tengo ni idea, tío Bueno, da igual Por cierto, la música no se puede bajar, ¿eh? Ah, sí, mira, sound Voy a bajarlo un poquito Así también Vale, ya está, ¿no? Ya completé la misión Lo siguiente ¿Animales? ¿Por qué no miras por ahí y adoptas un animal para el café? Vale, ya tengo uno Utiliza el comando de animales en menú, no sé cuánto Vale, animales ¿Y qué toca hacer? ¿Tengo que buscarle? Aquí Calico Ah, vale, para cambiarle el nombre Quita, quita, quita Me gusta, me gusta, me gusta Pero Chico Bueno, le he cambiado el nombre Creo que le he cambiado el nombre, ¿no? Le he puesto interrogantes a mi gato Ah, no, aquí está Calico Ah, vale, utiliza Vale, para hacer que te siga ¿Tengo que hacer así? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Juguetito? ¿Juguetito? Pero Juega Juega Míralo Míralo Jajaja Vale, ¿y cómo uso el comando ese? Ah, vale Follow me, ¿no? ¿Ya? ¿Lo he hecho? Habla con el mayor Vale, habla con la esta Comida Que esta isla es mágica Que aquí salen los ingredientes ¿De dónde? De los árboles, todo Ve a la cocina Y haz Algo de comer, ¿no? Bueno, pues todo esto En toda la entrada Hacer comida Puede ser cupcakes Me hace falta harina Azúcar Mantequilla Y huevos Coloca los ingredientes ¿Qué es esto? Vale, esto es harina, ¿no? Fluor ¿What? ¿Qué haces, moco? Jajajaja Es muy raro este videojuego, ¿eh? Vale Uno de uno Azúcar Eh... Azúcar Esto es la mantequilla Vale Huevo Porque no se rompe ni nada, ¿sabes? Lo tiras y... Vale Sugar, sugar Cricker harina también esto Chica, cógelo Vale ¿Ahora qué? ¡Ah, ya está! Colócalo en dónde? Allí Menos mal que me lo señalas Porque no tengo ni puta idea, ¿eh? ¡Pum! ¡Ah, lol! Vale Estas mesas no pueden estar aquí Esto no puede estar aquí, ¿eh? ¿Cómo lo co... Ah, vale Está en todo el medio, tío O sea, un poquito de orden, ¿sabes? Ah, que voy a poner las cosas una encima de otra Bien Bueno, pero como no soy un puto desastre de persona Joder, macho Tampoco soy un putísimo desastre Ya está ¡Hola! He terminado Desafortunadamente Algunos problemas viajando, 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 tal Ares de la isla, bla, bla Algunos aldeanos tengan una idea de cómo arreglar estos problemas, bla, bla Vale Eh, me han dado un logro Open for business Tenemos un negocio ya Estamos a lunes Va avanzando la hora 500... 500 dineros, ¿eh? Personajes Vale, personajes puedo editarlo cuando quiera Misiones Así que llevo un traje bastante feo, ¿no? O sea, no voy desnuda porque no me deja el juego Esto es el mapa ¿Qué toca hacer? Vale, conoce a la gente del lugar ¿Cómo conozco a la gente del lugar? ¿Y el gato me sigue? Míralo, míralo Espérate, voy a ponérmelo en la cabeza ¿Y cómo corro? Cógelo Joder, macho Me encanta Es worth, ¿vale? Ya por el tema gatos Hostia, lo que corre, ¿no? Ya por el tema gatos, el juego es worth it Hold to pet Mira, otro gatito Ah, no, esto es un perro A ver Pero Mira la pata, está todo bugeado No, casi está en el árbol Qué guapo Suéltalo ahí Hola Hola, mi nombre es Maya Vicepresidenta Del club del Oules Búho ¿No? Lo siento, vicepresidenta No tienen No sé qué Hay no sé qué Bloqueando Bla, bla Pique los beans Pico de judías ¿Cómo los seleccionó? No me deja Ahora ¿Puedo ayudar? Perdón Vale, dice que si consigo Encuentra a Outun Y pregúntale cómo limpiar el camino Dice que si consigo despejar el camino Me hará miembro De Miembro honorífica Algo así Del club del búho Oules búho, creo O lechuza Y esas tienen sus tiendillas Aquí, ¿no? Donde puedo comprar Mira, puedo comprar Puedo comprar ropita Una cola ¿Y dónde me pongo la cola? Me la meto en el culo Eh Otra cola, ¿no? Cola de gato ¿Esto es cola de qué? De papache No, de panda rojo Colita de panda rojo Me la voy a comprar A ver ¿Cómo era el personaje? Body Ay, ¿cómo le pongo la ropita? Aquí, Clotes Maravillosa, ¿no? Ideal Se la he metido por el culo Como si fuese un plug Mi nombre es Maribel Esta lleva la tienda de ropa, ¿vale? Vale, debería volver No sé cuánto, mi ropa, bla, bla Un nuevo cliente O debería decir un nuevo vecino Bueno, vecina Por favor, mira mi tienda No sé cuánto A ver, ¿tú qué vendes? ¿Qué es esto? ¡Ah! Recipe Esta vende recetas Recetas del bagel Del cro... Joder, qué caro del croissant Me cago en la puta Eh... Galleta Muebles Oye, pues te voy a decir una cosa Me está gustando el juego Ay, me duele un poco la cabeza Me está gustando el juego, ¿eh? Lo que, ¿cómo gano dinero, tío? Tú eres Autun No, tú eres Ash Quechum Se acaba la música ¿Viene un boss? Hostia, la dueña de... ¿Esto qué coño es? Miau, 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 miau Ah, mira Me venden más recetas y muebles Miau, miau Vale ¡Un gatito negro! ¡Un gatito negro! Un momento, tengo que grabar una cosa Estoy grabando una cosa con el móvil, ¿vale? ¡Qué bonito! Vale, ya está Estaba grabando con el móvil Para enviárselo Enviárselo a mi, miau, que seguro que le encanta esto Ahora Tengo que encontrar a Autun ¿Dónde coño está Autun? ¿Quién es Autun? ¿Qué es eso? Ah, puedo mirar el mapa, ¿no? Hay un muelle Hay una pequeña ciudad Como un bosque de setas Una casa en el bosque Que creo que es la mía Ah, mira En la fuente Salen unos interrogantes ¿Qué son los interrogantes? Cambiar iconos No, no quiero cambiar nada ¿Esto qué es? Ah, esto era el camino, ¿no? Esto es lo que hay que despejar Esto es lo que lleva a la ciudad Vale, pues me gustaría Un panda rojo Un panda rojo Hola, chiquitín Qué bonito es Qué bonito es Eh, go to the café ¿Lo he seleccionado? Es que ¿Va a ir al café? Es que no sé cómo seleccionarlo O sea Creo que va a ir al café Qué parsimonia, ¿no? Creo que sí que va al café Eh Otro gatito Negro y blanco Qué bonito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ay, me equivoco Al café Todos para el café ¿Tú quién eres? ¿Hay una señora barbuda ahí? No te creo Te ves como una persona Que aprecia Las buenas flores No, la verdad que no Ah, esto es un señor Este pues Qué pinta Bueno, eres un señor Pero del orgullo, ¿no? The name's Poppy Vale, este lleva A la tienda de flores ¿Qué hay allí? Tú, no encuentro La autunesa, ¿eh? Ah, eso es el faro Hola Mira, otro gatito Ah, no, esto es un perro Ven aquí Al café Esclavizaos Esclavizaos Me vais a hacer ganar mucho dinero Corre Pero ¿Dónde está la autunesa De los cojones? ¿Qué es eso? ¿Es un cuervo gigante? ¿Es un putísimo cuervo gigante? Tira para el café Mira cómo se mueve la hierba Un poco pocho, ¿no? Pero bueno ¿Dónde está la autunesa, loco? Es que el mapa no me ayuda El mapa es un poco pocho Loco, si he vuelto al café He vuelto al café Que sí, que sí Que yo quiero arreglar Pero es que no sé dónde está La tonta esa Derecha Vale Saliendo por aquí a la derecha Ya fui, ¿no? Por aquí Aquí hay un interrogante Voy a ir ¿Quién ha cantado? Me gusta Ah, mira ¿Quién estaba cantando? Igual era la alcaldesa, ¿no? Cantó muy bonito El juego es muy chill, ¿eh? Por lo que veo Tiene ciclo de día y noche A ver si se hace de noche Tengo mucha curiosidad Por si se hace de noche Un templo ahí gigante Qué guapo, ¿no? Qué guapo Hay un templo ahí Ahí está el bot final, ¿no? ¿Y este sitio? ¿Puedo entrar? Sí, hola Autun Hija de puta Hola, no sé cuánto Pociones, bla, bla Soy Pautun Autun Lo siento, no sé cuánto No tengo pociones, bla, bla Gato perdido Joder, ha perdido un gato Y dice que está En el pueblo Ay, perdón What's for sale? No tiene nada Vale, pues sí Pocion de soñador No sé cuánto ¿No dijo que no tenía pociones? ¿Qué hace con esto? Nighty night Cambia el tiempo anoche Cambia el tiempo por la mañana Ah, empieza a llover Acelera, no sé cuánto Tiene el tiempo Qué guapo, tío Ojo El juego Tiene su rollito, ¿eh? Vale Encuentra al gato perdido De Autun ¿Otro cuervo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Vete al café ¿Qué pasa si me tiro? No pasa nada Soy mortal Vaya bugazo No, no Cógelo, cógelo Póntelo en la cabeza Coño, un puto oso Pero póntelo en la cabeza Coño ¿Qué le pasa al gato? Se ha muerto Por ahí no puedo ir No me deja Vaya bug, ¿no? No, no Coge al gato Está bugueado No me deja ponerme en la cabeza ¿Eh? Montura Guardar animal No me deja, ¿eh? Se ha bugueado Bueno, pues nada Mira, es una cosa Ve al café Y para ahí no me deja ir ¿Qué coño? ¿Eso qué es? ¿El dios gato? Se ha hecho de noche Vale, tengo que ir Supuestamente Mira, se ha ido La alcaldesa Supuestamente Tengo que ir A la plaza Es todo negro Con ojos verdes Se ha perdido En el centro del pueblo Ah, pero ese yo Ya lo había encontrado Ese fue el que Le grabé el vídeo Lo mandé al Lo mandé al café Hostia ¿Se le mandé al café? No me acuerdo Si le mandé al café A ese, ¿eh? Vamos a ir al café A verlo ¿Cómo se ha llegado al café? Hay que seguir el lecho Del río hacia arriba, ¿no? Ahí está mi cafecito A ver si los animales Han ido de verdad al café Eh, aquí no hay ni un bicho Aquí no hay ni uno Ni siquiera el mío Ah, sí, mira Pues sí, sí, sí Están aquí, están aquí Tengo un cuervo Dos cuervos Perro El red panda Mi gatito Y el... No, no, pues mira El gatito negro Que encontramos antes No lo mandé aquí Tengo todo lleno de animales Ahí, tengo un zoológico Me cago en la puta Vale, voy para allá ¿Dónde estaba? Estaba creo que en la planta De arriba, ¿no? De una de las casas ¿En cuál? No sé Puedes tener montura A ver, pone mount De montura El oso ¿Podrás montar al oso? Creo que estaba allí, ¿no? El gato negro O aquí arriba ¿Dónde está? Míralo, ahí está ¿Lo veis? Ahí está Qué bonito ¿Cómo llego ahí? Aquí Vale ¿Dónde está? Ah, te tiras ¿Me estás huyendo de mí? ¿Por qué no me deja ponérmelo encima? Store No me deja, Store Así Vamos a ponerte el culo del gato En la cara Se está buggeando mi personaje, ¿eh? ¿Qué te pasa, chica? Ya no me deja Se ha buggeado No me deja ponérmelo encima Vale Ahora tengo que ir Hacia Autun otra vez, ¿no? Que creo que era para allá La música es full chill Está bonito Bring Char Back to Autun Vale, esto supongo que me dará el pico, ¿no? Que me hace falta para despejar el camino Un poco falso, ¿no? Eso Uf No me deja ponérmelo en la cabeza, tío No sé por qué Se ha buggeado Está bueno No sé por qué Pero el apartado gráfico, tío Me gusta un montón Es tan sencillo Pero a la vez tan bonito Toma ¿Cómo puedo pagarte? Pues Hellwitz Lanslide, ¿no? Vuelve mañana y tendré algo para ti, ¿no? Go to sleep Orientarte es un lío que te cagas Creo que es para allá Ahora me caigo y me reviento las piernas Como corre Ahí está mi casita Claro, me imagino que el sentido del juego también es Progresar en tu casita, ¿no? Mira, construir aquí fuera Jardín Tengo una pequeña fuente llena de Llena de pececitos Bueno, fuentes no Un riachuelo ahí, chiquitillo Riachuelo tampoco, ¿cómo se dice? Es tanque Perdón Vale, soy la loca de los animales Y puedo dormir, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Sentarme No deja tampoco Ah, sí, sí, deja Qué bonito, ¿no? Dios, se despierta con los ojos abiertos Mirando al techo Como diciendo Mierda de vida Mira a mi gatito Ya puedo ponerte en la cabeza No, está bugueado, tío Se ha bugueado que flipas, eh El red panda Mi gatito negro Mis cuervos Tío, tiene dos cuervos, eh ¿Dónde está el otro? Tiene dos cuervos Me lo han robado Vale, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? O sea, es suficiente para mí Quería ver qué tal era Qué hay que hacer Es un juego simplemente de gestión Ya está Gestionar tu tiendita Tu casita Ir construyendo muebles Traiendo más animales Me imagino que venderás cosas más adelante O sea, vender recetas y tal Café cálico Qué bonito Pero más que nada para desconectar Va a pasar un ratito aquí de chill Y hacer cosillas Y me imagino que más adelante Pondrán temporadas Eventos Básicamente como un Animal Crossing Pero, hombre De bajo presupuesto, evidentemente Más sencillo Y quizá también un poquito A los Tardew Valley Eso está guay Gente, esto es cálico ¿Vale? Si os gusta, echadle un vistazo Mirad trailers Buscad un poquito más de contenido en YouTube A ver qué más se puede hacer Y si os gusta lo que sea Lo queréis regalar a alguien Algún... Iba a decir un animal pequeño A algún familiar pequeño O a vuestra novia, pareja, novio Lo que sea que le guste esto Pues... Puede ser una muy buena opción Es bastante bonito Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito